Si presentas sangrado al cepillarte los dientes, movilidad de los mismos y mal aliento, es momento de acudir al periodoncista y con mucho gusto te orientaremos sobre el tratamiento. Soy la doctora Alicia Bolívar Luna y ofrezco mis servicios en Centro Médico Alivia, ubicado en la avenida La Luna, en el primer piso. También ofrezco servicios en Playa del Carmen y en la ciudad de Tulum con diferentes clínicas y pueden encontrar toda esa información en el directorio médico de Playa y de Canco. Playa del Carmen